bueno preguntas que qué problema utilizamos yo utilizo blender que es libre y gratuito tienes aquí la dirección y el manual de la dirección depende del ordenador que tengas si es un maxi son windows y eso si utilizas windows 10 o si utilizas otro lo puedes descargar todos los que quieras es gratuito aunque te ponga aquí una opción de donar si quieres una vez bajado e instalado o la versión que hay que se puede descargar y descomprimir no hace falta instalarla tienes aquí blender 3.6 y sólo para explicarte más o menos lo que es la lstl decir que en estos modelos las medidas que viene aquí en vender cuando modelas por ejemplo que hay las opciones de seleccionar vértices seleccionar edges o sea aristas para moverlo lo que sea y seleccionar caras por ejemplo aquí vamos luego aquí lo que se utiliza también es este modo es el modo transparente este de aquí es el modo sólido y vamos a hacer un modelo por ejemplo sencillo una cuña vamos a hacer también por selección de cara una extrusión letra e s ya lo vamos a destruir pero en esta dirección para eso hay que cambiar aquí a normales y por ejemplo desde aquí letra e extruimos y tiramos de la flechita vale qué diferencia hay entre los tamaños quemando aquí que son por como metros o unidades blender por ejemplo aquí vemos que tiene dos metros por cinco metros pero no son metros reales o sea si vamos a exportar para una impresión 3d hay que escalarlo 10 veces o sea s 10 s de escalar y 10 o sea multiplicado por 10 entonces tenemos este objeto file export stl y nos vamos a poner una carpeta de descarga así que se llame por ejemplo 22 todo esto de aquí está bien exportamos stl entonces en descarga ahora tendremos un archivo que se llama 22 y yo tengo puesto ya de forma que cuando clico sobre él se abre se abre el programa última que el cura que es también gratuito es donde puedes preparar las piezas y el tamaño que vemos es el mismo contando con que hemos escalado por 10 aunque no hay problema porque aquí también se puede escalar o sea por el doble por ejemplo podemos verlo aquí o simplemente haciéndolo a mano a ojo desde este lado o escalando por uno de los laterales por ejemplo aquí habría que escalar a uniforme pues quitarlo por ejemplo que esto fuera así así vale y entonces aquí es donde se le pone o adherencia a la placa o soporte en este caso haría falta soporte porque esta parte la impresión cuando pasa por aquí se caería hacia abajo entonces aquí va el soporte vamos a la vista previa y vemos que ya tiene el soporte y la adherencia sería esto de aquí alrededor que le he puesto una especie de balsa se puede cambiar en soporte no en aquí la adherencia le he puesto borde la balsa sería por fuera sin llegar a tocar perdona una balsa sería por debajo lo que crearía toda una base sólida para todo el modelo la balsa el borde sería esto y la espalda sería la parte simplemente externa o sea que hace un contorno antes de empezar a imprimir más que nada lo hace para limpiar también la boquilla y este sería el soporte y la impresora empezaría a hacer crearía el soporte y eso luego hay que quitarlo estos formatos stl que afecta cura y bueno y casi todos los programas de slicer o de corte como se le llame de momento nada más no 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 no